Mateo, ven. Necesito hablar contigo. ¿Ahora me estás siguiendo también? No te estoy siguiendo. Es el destino que sigue uniendo nuestros caminos. ¿No te das cuenta? No te vas a dar por vencida, ¿no? Jamás. Mateo, yo no me rindo y nunca pierdo. Y menos cuando se trata de algo que me interesa. Emilia, siempre hay una primera vez. Esta vez te tocó perder. Mala suerte. Nos vemos. Estás muy equivocado, Mateo. Este juego apenas empieza y siento mucho decirte que vas a tener que jugar. Perdón, pero ¿de qué estás hablando? Quiero que salgas conmigo, Mateo. Es un chiste porque yo ya te dije que no siento nada por ti. Mira, si lo dices por Luna, no me importa y ni te preocupes que no se tiene que esperar. Lo único que necesito es que Ámbar nos vea juntos. Perdón, pero Ámbar, ¿qué tiene que ver? Le aposté que te iba a conquistar, ¿ok? No lo puedo creer. ¿Sabes una cosa, Emilia? Pensaba que eras insoportable, pero ahora sé que sos mucho más. ¿Sabes? Decirle a tu amiguita que el trato se acaba aquí, ¿ok? Se termina aquí hoy mismo. No vamos a estar juntos. ¿Seguro? Mateo, creo que se te está olvidando nuestro pequeño momento juntos. Te dije que la borres. Bueno, capaz que si aceptas mi trato, pensaría en borrarla. Pero no lo voy a aceptar. ¿Qué hacemos? Está bien, entonces eres tú el que me obliga a enseñárselo a Luna.